Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, lunes. Aries, ten la seguridad que lo que te afectó en el pasado ya no volverá a tu vida. Vence miedos, preocupaciones. No te quedes estancada en los recuerdos del pasado. Las estrellas te mantienen hoy romántica, nostálgica, soñadora. Ponte en contacto con esa persona especial. Tus números de suerte son el 26, el 8 y el 44. Tauro, fluye como el agua cristalina del manantial. Pura, clara, serena. Aléjate de todo conflicto. Especialmente en tu lugar de trabajo. Trata de no imponer tu criterio, ya que será inútil que otros cambien de una manera de pensar en estos momentos. Ponte en afinidad con ese alguien especial. Y tus números de suerte son el 10, el 42 y el 39. Géminis, pon a tu lado lamentación. Y ve en busca de lo positivo en la vida. Lleva a cabo con tiempo tus planes de vacaciones, ya que tú la necesitas para relajarte, para descansar. Tanto la mente como tu cuerpo físico. Tu estado de ánimo de seguro afectará tu salud. Y tus números de suerte son el 1, el 45 y el 33. Cáncer, tú eres tu mejor maestro. Coloque en un primer plano tu estabilidad emocional. No permitas que las preocupaciones te agobien o te controlen la mente. Esas decisiones que consideras inmediatas pueden esperar. Y tus números de suerte son el 17, el 13 y el 21. Leo, agrega dosis masivas de comprensión a tus palabras. No expreses por ahora exactamente lo que tú sientes. Esa gente envidiosa que te rodean. No importa lo que tú hagas. Siempre te van a criticar. Por lo que tú tienes que estar positiva. Revístete de paciencia. Ignora a todo aquel que quiera hacerte daño. Y tus números de suerte son el 41, el 2 y el 11. Virgo, ve ahora tras la suerte. Ya que la misma llegará a ti. El día de hoy será excelente. Para darte a conocer y para que otros reconozcan lo que tú vales. Aprovecha para poner todas tus brillantes ideas en acción. Y tus números de suerte son el 23, el 10 y el 5. Libra, ten mucho cuidado al revelar secretos de alguien que te aprecia. Y que ha sido siempre fiel a ti. Valora la amistad de los demás. La energía planetaria se concentra hoy en tu vida privada. No comentes a otras personas aquello que tú consideras personal. Y tus números de suerte son el 20, el 47 y el 18. Escorpión, sé responsable en todo lo que tú hagas y digas. Evita hoy gastar en exceso o te verás en apuros. Utiliza tu inventiva para hacer maravillas con el dinero que tú ganas. Ponle un toque de amor, de alegría a tus relaciones sentimentales. Oye, deja la timidez, llámalo, búscalo. Tus números de suerte son el 5, el 31 y el 2. Sagitario, tu manera de pensar, un tanto controversial. Será motivo de habladurías en el ámbito familiar. Algo que tú no deseas que se sepa. De una manera u otra saldrá a la luz. Ve preparando el camino para lo que está por venir. Toma las cosas con calma. Y tus números de suerte son el 17, el 20 y el 29. Capricornio, las estrellas te dotarán de mucha energía para llevar a cabo lo que te propongas. Durante este día maravilloso de hoy, aquel o aquella que trate de intimidarte o manipularte, se va a frustrar. Liberas batallas hoy en el plano sentimental. Llámalo, búscalo. No detengas tus planes. Tus números de suerte son el 9, el 14 y el 3. Acuario, el factor sorpresa. Dice presente. Búscale el lado positivo a todo. Diviértete en grande. Lo que algunos consideran suerte. Para ti será una recompensa. A todos tus esfuerzos y sacrificios. Hoy es tu día para el amor. Sé flexible y adaptable a los acontecimientos. Y tus números de suerte son el 36, el 15 y el 4. Pisces, ten el valor de ser tú misma. Aunque a algunos no les agrade, no sigas viviendo de las apariencias. Porque nunca vivirás en paz contigo misma y jamás complacerás a todo el mundo. Ven, busca de nuevas amistades. Hoy, déjala timidez. Llámalo, búscalo. Es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 14, el 6 y el 50. Recuerda que todos los días tu horóscopo personal está en YouTube. Entra José Canalda. Suscríbete y hasta mañana si Dios quiere.